Yo no lo puedo hacer. Mi vida es una completa comida. A ver si entendí que es que matar a esa gente fue gracioso. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. La vida va rápido, muy rápido. Paso frente de ti con un tonito carismático. Camino despacito sin fánico. No ir detrás de ellos, iré inválido. La mirada siempre firme, confiando en mi pálpito. Escribo diferente, más coherente, no tan básico. Rompidos tres cabinas, bro. Hubo varios que tiraron, uno que no se animó. Esta canción es pa'l rapero de mi barrio que le mete. Pa'l talento de este lado que no está en la TV. Esta rola es para todo el que le invierte. Porque en JM hay talento, mucho level. Voy sonriendo como el Joker. Con un plan cuidadoso que me va a sacar de pobre. No me jode, no me jode. Aquel que tire la vía nunca hará que me incomode. Voy sonriendo como el Joker. Con un plan cuidadoso que me va a sacar de pobre. No me jode, no me jode. Aquel que tire la vía nunca hará que me incomode. Cuando llego a la cabina y tiro la primera toma. La gozo, la disfruto porque nunca tiro otra. Mi trabajo siempre es bro, la promesa de las letras. Y tiro tanta crema que se atasca la consola. Si el editor dice fuego, escupo fuego. Y a la hora de la hora, homie, no conozco el miedo. En la base doy la clase, soy el dueño. El rap me nace como un pase brasileño. Voy combinando con el beat. Este tema le pones rapid. Un tema que te hará feliz. Mucho, mucho, muy feliz. Siempre me olvido de sufrir. El sufrimiento no vive en mí. Llevo una noche sin dormir. Rompe y rompe, rompe beats. Lo que escuchas de mi parte siempre va a ser sincero. Es mi esencia, mi estilo, la forma en que me expreso. Caí en el rap a no caer preso. Y la gente que me quiere orgullosa de mi progreso. Yo no escribo lo que vivo ni tampoco lo presumo. Escribo lo que miro, lo que pienso y lo que estudio. Trabajo y más trabajo todo el tiempo. Busco el triunfo. Mi talento para escribir es lo más grande que construyo. Quien no mueva la cabeza me parecería un insulto. Quien no mueva la cabeza me parecería un insulto. Quien no mueva la cabeza me parecería un insulto. Ponle a repetir pa' que suene por todo el mundo. Voy sonriendo como el Joker. Con un plan cuidadoso que me va a sacar de pobre. No me jode, no me jode. Aquel que tire la vía nunca hará que me incomode. Voy sonriendo como el Joker. Con un plan cuidadoso que me va a sacar de pobre. No me jode, no me jode. Aquel que tire la vía nunca hará que me incomode.